En cabeza a la Presidente Municipal Mara Lezama, la primera sesión del Cabildo Infantil por un día, como parte de una jornada de actividades en la cual conocieron las instalaciones y funciones del Gobierno Municipal y convivieron con los representantes de Elección Popular en el recinto oficial Sala 20 de Abril del Palacio Municipal ante los integrantes de ese cuerpo colegiado, padres de familia y personal docente, así como los presidentes infantiles suplentes de todas las comisiones del Cabildo, la primera autoridad municipal reconoció el empeño y dedicación de todos los niños y niñas que contendieron para ganarse un lugar en este foro de opinión para la niñez. Muy contenta, las propuestas extraordinarias salen del corazón de los niños, de lo que sienten y nos dejan mucha tarea, mucha chamba, con una inmensa responsabilidad porque nos hablan del bullying, de los derechos que tienen como niñas y como niños, de lo que sucede en casa, del compromiso con los papás, de la biodiversidad, del compromiso con el medio ambiente, así que nos quedamos con mucha chamba y muy contentos de esta primera sesión del Cabildo Infantil 2019-2020 y con una inmensa participación, más de 167 niños participaron y hoy pudimos verlos hablando, expresándose, infinitamente agradecida. Ciudadanía en general, taxistas, universitarios, becarios, grupos ambientalistas y servidores públicos realizaron otra jornada de Todos contra el Sargazo en siete playas públicas para retirar el alga de los arenales sin afectar los nidos de tortuga. Se lleva a cabo la premiación del Torneo Municipal de Pesca Deportiva Infantil y Juvenil Aventuras en el Mar DIF 2019 en Playa del Niño, ubicado en Puerto Juárez, esto como parte de las acciones para fortalecer el deporte y la convivencia familiar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a Cancún el domingo 23 de junio por la noche, tras una gira en Tulumi y Playa del Carmen, arriba luego del respaldo que le dio a nivel nacional en su conferencia de prensa del lunes 17 de junio a la administración de la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aplaudió la coordinación entre los gobiernos para lograr la disminución del 50% en los índices de homicidios en el estado, esto luego de que encabezara por primera vez en este destino la reunión de la Mesa de Seguridad en la zona continental de Isla Mujeres. Asiste la presidente municipal, Mara Lezama, a inauguración de la Cumbre de Turismo Sustentable, encabezado por el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, y el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, en compañía de Vicente Ferreira Acosta, presidente del comité organizador del Sustainable and Social Tourism Summit. Con intención de reunir a más de 5.000 corredores procedentes de varios países y toda la República Mexicana, la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, presentó de manera oficial el Maratón Internacional de Cancún, que para esta edición se fusionará con la importante marca Rock and Roll Maratón, misma que realiza más de 30 competencias atléticas alrededor del mundo. Y la presidente municipal, Mara Lezama, encabeza la audiencia pública en la Supermanzano 95 como parte del programa Tierra de Todos. Junto con su gabinete municipal, indicó que se busca darles respuesta a los habitantes de manera inmediata y lo más rápido posible en trámites y gestiones en las mesas de atención, con los cuales el ciudadano adquiere certeza jurídica. Mara Lezama, cercana a la gente, en la 95 ahora. Muy contenta Gaby, feliz de estar aquí el día de hoy con tanta gente y el chiste de estas audiencias no es nada más escuchar, es resolver lo que escuchamos, hacemos siempre un preregistro para adelantar los casos y me da mucho gusto dar respuestas ya de licencias, de actas de nacimiento, permisos, una pavimentación que teníamos ya ahí en el tintero y que nos habían pedido desde hace mucho tiempo y poderles decir que sí y así estaremos trabajando en todas nuestras audiencias, hacemos dos cada mes, pero aparte caminamos todos los días y la 95 era una región que nos habían pedido muchísimo, una Supermanzana que nos habían llamado muchas veces y aquí estamos y estaremos en todas las regiones, Supermanzanas y calles que nos pidan, estaremos organizándolo porque no podemos trabajar si no somos cercanos, no podemos trabajar si no escuchamos lo que le duele a cada ciudadano y resolviendo lo que podemos hacer todos los días que es con trabajo y mucha dedicación. Fueron 405 personas las que se atendieron en la jornada número 20 del programa Ven y Empleate que el Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la Dirección Municipal de Empleo y Capacitación Laboral, ha implementado de forma permanente para atender a las personas en busca de vacantes y en la que se han concretado ya miles de puestos de trabajo. La Presidenta Municipal Maralesama asiste a la firma de convenio de colaboración para el intercambio de información entre el Gobierno del Estado de Quintana Roo, así como la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Señaló que uno de sus compromisos más importantes que asumió es la lucha contra la corrupción, por lo que aseguró, reiteradamente he señalado, que la corrupción es un fenómeno inaceptable, que mina la confianza de la sociedad, que genera hartazgo, celebró este convenio entre la Unidad de Inteligencia Financiera y el Gobierno del Estado. Inició el programa Pintando tu Parque en el fraccionamiento Corales de la Supermanzana 77, para beneficio directo de alrededor de 11.500 ciudadanos, quienes tendrán un lugar adecuado, seguro y para que puedan aprovecharlo con la familia, con los amigos y con los vecinos, resaltó Maralesama.